A solo días de recibir una falsa alarma de tiroteo en una preparatoria de Los Ángeles, este viernes 16 de septiembre, el Departamento de Policía de Hollywood, Florida, recibió una llamada similar. Agentes de policía llegaron a la MacArthur High School tras amenaza de disparos. Los agentes llegaron lo más pronto posible para resguardar a los estudiantes de la preparatoria, pero al momento de investigar la situación descubrieron algo. Ante las difíciles situaciones de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, las autoridades han estado en alerta ante cualquier amenaza. La policía de Hollywood, Florida, llegó a la escuela a las 6.51, después de recibir una llamada de un tiroteo justo después de las 2.45 pm de este viernes. Los agentes entraron a la escuela y registraron todas las aulas de clases y edificios en busca de un tirador o cualquier persona herida. Según un estudiante de la escuela, en la cafetería del plantel comenzó una pelea entre dos estudiantes y uno de ellos desenfundó un arma para amenazar al compañero con el que estaba peleando. Ante la situación, llamaron a la policía por el peligro en el que se encontraba.